Ante los buenos resultados de las campañas de descacharización masiva, fumigación y apatización en colonias y comisarías de Mérida, se ha logrado disminuir hasta en un 98% los casos de dengue, psique y chikungunya, en comparación al 2016, informó el director de Prevención y Protección de la Salud, Manuel Paredes Aguilar. La distribución está dengue no grave, tenemos 73, dengue con signos de alarma 24 y dengue grave de cuatro casos. Hasta el momento no tenemos el dato de alguna defunción, apenas nos informan, porque hay defunciones que se mandan a estudio y todo para que se hagan resultados y en base a eso nos dictaminan si es por eso. En Chikungunya no tenemos ningún caso, hay una reducción del 98% con relación al año anterior y en el caso de SICA tenemos 15 casos que el año anterior eran 706, es una reducción casi del 98%. El funcionario invitó a los ciudadanos a participar en la próxima descacharización masiva a realizarse a finales de noviembre y principios de diciembre en Mérida y sus comisarías. Sobre los casos de conjuntivitis, indicó que han descendido en un 80%, sin embargo la Secretaría de Salud no bajará la guardia y continuará difundiendo las medidas de higiene para evitar la propagación de esta enfermedad. Prácticamente tenemos una reducción del 80% en relación a la semana 39, que es a donde teníamos aproximadamente cerca de 86.000 casos más o menos. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merly Gómez, Notivisión.